Hola, soy Juan Gilber, aficionado a la fotografía, a los viajes y me encanta la gente. Bueno, empecé con la fotografía bastante tarde y de una manera un poco drástica, porque me ha gustado siempre mirar a través de la ventana. De hecho, empecé a hacer internacional para conocer la vida cotidiana de la gente de otros sitios y no tenía una forma de capturarla o no tenía conocimientos. En principio era muy complejo el mundo de la fotografía y hasta que no dejé el transporte internacional, pues no pude estudiar fotografía, así que se ha quedado mucho atrás y ahora lo he hecho de menos, el no haber podido estar donde he estado con una cámara y tener esos recuerdos. La fotografía que me gusta hacer, me encanta lo cotidiano, me encanta la gente tal cual y plasmarlo desde mi punto de vista, como cualquier fotógrafo. Me asusta un poco la idea cuando preparo una fotografía de estudio o similar y en general, pues cualquier tipo de fotografía es un reto. En base a la fotografía que quiero obtener, la preparación pues directamente la tengo que tener en mente y a raíz de tenerla en mente con los recursos que tengo, recursos económicos, suelen ser bajos, pero la creatividad debe ser alta. El enclave es muy importante, para tener un buen enclave necesitas disponer de tiempo, dinero, viajes. Si no lo tienes, tienes que ir comprimiendo y alzando la creatividad. Me dejo influenciar por fotógrafos, sí, porque vamos, creo que por delante de mí hay miles de millones de fotógrafos que han intentado hacer cosas, si no la misma que yo, cosas como la mía o similares. Entonces, ¿por qué no aprender? Está muy bien que tengas la creatividad y ya apuesto a haber estudiado fotografía. Ya tienes una base y todo lo que aportan los demás fotógrafos que han mostrado sus obras, pues es una lanzadera de iniciativas. Depende el tipo de fotografía, porque realmente no me quedo con un tipo de fotografía. Me gusta un poco arte conceptual, pero son trabajos muy míos. Me gusta mucho la gente, me gusta la gente, me gustan también los preparados, los montajes preparados. Me gusta jugar mucho con la gente en la fotografía. Y luego el cropeo en el ordenador. Me encanta darle ese recorte, ese recorte que es mi distinción, creo que, digamos, de fotos populares o de pueblos o festividades, fiestas cotidianas de los pueblos. Sus disfraces, sus colores. Me encanta la música, entonces todo me envuelve y me dejo llevar. Y la verdad es que lo paso genial. Mi cámara, mi equipo, es una Nikon D800. ¿Y por qué compré esa cámara? Por la calidad del cuerpo y la calidad de los archivos. En general, la calidad de la cámara. Mi objetivo preferido es el 70-200 de Nikon, porque es una maravilla. O sea, cuando veo una foto de ese objetivo, lo reconozco. Tengo un 24-70 de TAM ROM estabilizado, que es muy, muy, muy bueno. Pero tiene algo el 70-200 que es como mágico. Me encanta dentro de estudio, me parece fantástico. Fuera de estudio me parece excepcional. Para hacer retratos, sublime, su inconveniente es el peso. Pesa como un muerto. Y bueno, ese es mi objetivo preferido. Luego tengo un 24-70 y un 50 milímetros de gama baja para salir al parque con los nenes, con mis hijos. Bueno, pues para mí el equipo es muy importante. Tener un buen equipo es saber qué es lo que tienes. Tener un buen equipo es un equipo que domines. Si tienes un equipo gama alta, gama profesional y no lo dominas, lo que tienes es un estorbo de botones por todos lados que te molestan. Y solo utilizas los dos. Si tienes un equipo profesional y lo sabes utilizar, pues te encuentras muy a gusto porque enseguida llegas a los sitios. Si tienes unas lentes buenas, pues tienes fotografías de alta calidad. Y de una alta calidad de detalle, tonos, colores. Para mí es muy importante tener un equipo. Pero tener un equipo muy bueno, si no te vas a plantear estudiar de pe a pa su manual, pues me parece absurdo. Tener un equipo a más profesionales para hacer lo que quieras. Aquí voy a nombrar a un amigo que murió hace poco y él decía que la fotografía en color eran dibujos. Él era una persona muy mayor, ya murió y hacía las BBCs de sus tiempos de Argentina, se llamaba Coco. Y era muy tímido, muy tímido. Tuve que estar varias veces en algunas reuniones con él para descubrir que era... A mí me pareció... No vi fotografías suyas que hizo, pero me pareció muy bueno. La fotografía es en blanco y negro. Luego el color es otro tipo de fotografía. Para mí. Lo dejo ahí. Bueno, tengo como fotógrafos referentes, por ejemplo, en paisajes. Me encanta Miguel Ángel Avi, que me ha enseñado muchísimo. Que tiene una preparación de paisajes brutal. Conocimiento de medios. Es un fotógrafo espectacular para mí. Bueno, para mí mucha gente. Hay un tal Miquel Lefou, que me encantan sus colores y sus encuadres. Tiene una calidad fotográfica. Tiene un carácter sus fotografías, que eso es lo que debe de buscar cada uno. Como foto de estudio, Alter y Mago. Alter y Mago hace unas obras muy buenas. Tiene su línea de trabajo y la tiene muy depurada. Fotografía social o fotografía variada. Pues tengo un amigo, José María Gómez, que me gustan mucho sus trabajos. Me enseñó mucho de fotografía, muchísimo, casi todo. Y me encanta su manera de plantearse la fotografía. La pasión que tiene por ella y lo que la respeta. Entonces, creo que es de mencionar. Que tienen que haber grandísimos artistas de la fotografía, súper remunerados y tal. Sí, pero yo en mi entorno soy vosotros. Pues una fotografía que me haya gustado mucho, que la haya hecho yo, siempre tienen defectos. Siempre les falta algo. Imperfeccionista, ¿verdad? Siempre hay algo que mejorar cuando ya no es en toma, es en edición. Para mí es eso. No creo que haya sacado una fotografía que diga, esta es perfecta, es que es buenísima. De hecho, he sido jurado fotográfico y no he enviado una sola imagen porque nunca he visto que estuviese perfecta o considerándola yo perfecta o muy buena, muy buena, muy buena. He tenido algo a punto de enviar, pero nunca me he presentado a un concurso porque no la veo del todo bien. Bueno, a pesar de que no encuentro ninguna fotografía como decir, guau, esta es la bomba, sí que lo que está claro es que cuando pasa el tiempo la fotografía macera con el tiempo. Entonces, cuando pasa el tiempo y la vuelves a ver y esa fotografía te da una buena sensación, un buen rollazo y aparte la ves casi perfecta o bastante, bastante bien. Como fotografía mía preferida es una de mis hijos que le hicimos, bueno, le hice una sesión y salen mirándose. De hecho, la tengo de salvapantallas en el ordenador cuando la enciendo. Yo creo que es de lo mejor que he sacado y de lo que cuando pasa el tiempo, cuando ves esa foto, te llena. Te da un plus positivo que mola continuar y seguir peleando en este sinsentido de vida. Me imagino una fotografía, una fusión playa-montaña, me gustaría hacer una fotografía fusión playa-montaña con una mujer, con una especie de alas de hojas secas de árboles, como representando la madre naturaleza, saliendo de la montaña, integrando un plano, por ejemplo, desde el mar, saliendo de la montaña y saliendo desnuda, mirando de frente, como un poco en representación que estáis haciendo conmigo. Eso me gustaría hacerlo, me gustaría que se quedara ahí en el tintero y me imagino unas alas de hojas de árboles, unas alas así como secas o tal, y levitando, pero que no fuera muy flyer el tema de la preparación, o sea, que fuera bastante natural.